¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? ¿Cómo me les trata la vida? Espero que estén muy bien. Miren, ya como tengo micrófono, ya les voy a cantar. ¿Qué opinan? ¿Me apoyan o no? Ustedes díganme si me apoyan y yo me aviento a cantarles. Pero ahora no va a ser. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este video que tiene como título Si algo te debo, con esto te pago. Así le llamó a su baile y aún así no fue suficiente. Realmente es de jaripeo, pero en estos jaripeos que también hacen como estos shows de comedia Donde la gente interactúa y todo. Ahí más o menos como con la falta de portada pude ver de qué se trataba. Pero pues vamos a divertirnos un ratico. Así que ustedes acomódense, pónganse cómodos, relájense. Y aquí vamos a divertirnos ustedes y yo como siempre antes de empezar. Recuerden que aquí en la descripción les dejo el link directo del video original Para que vayan y dejen su apoyo. Al igual que dejen su amor por acá con ese like. Que se suscriban a mi canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, mijos, nos fuimos. La red del jaripeo. Ya tenemos a las dos primeras. Y ya tenemos a las primeras dos valientes. Ahí viene la otra, ¿verdad? Eso, ya llegó. Eso, ya está aquí. Acá me aporté. Y ahí tenemos tres. La que viene aquí es cuatro. ¡Ay, qué lindo! Ahora, tenemos adentro del ruido. La sed es el de María Zayla. Recha la misión. En primer lugar, tenemos al hijo de Miga. En segundo lugar, tenemos a Erasmo Catarino. En tercer lugar, a Gulli de Xochipilco. En cuarto lugar, a Tortuguita Baquera. Y en quinto lugar, a Furcio de Baquero. Ah, mi amor, ¿qué te gusta para tu pareja, princesa? Y aquí, ah, y me faltaba. Se me estaba olvidando, sí, es cierto. Se me desplegaban los datos. Prendo Wi-Fi y al más guapo de Rancho Andición. ¿Qué te gusta para tu pareja, mi amor? De aquí para allá y de adelantado para acá. Una, dos, tres. ¿Ninguno? Que están feras. Vente, vente, vente. Tocándome. ¡Está tocándome! ¡No, vente! ¡Vente, vente! ¿Quién te gusta rápido? Una, dos, tres. O me ve en tu la cara a dos. ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ándale! El de cuadros verdes. ¡Ay! Ahora tú, mi amor, ¿quién? Almero Gordito. Almero Gordito. ¡Ay, yo no sé qué día era! ¡Quién te gusta para tu pareja, princesa! ¿Del de blanco para acá o del de anaranjado para acá? ¿Quién? El de anaranjado. El de anaranjado. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Loma o miki! Ya estás. Hola, guapa. ¿Quién te gusta, mi amor? ¿Del de rojo para acá o del de blanco para acá? ¡Loma! ¿No quise decirlo? ¡Tú! ¿Quién es que escoger única? ¿Para? ¿El de rosita? ¿El que trae la camisa de mantén de baño? Eso. ¿Debe asteca o de leviza? ¿El surra o el retizo? ¿Qué? El hijo de miga. El hijo de miga. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas a perrear, papi! ¡Aca, peteco! ¡Aca! Eso, acá, eso. Amigo. Adiós. Mi modo acá, man. Nadie te quiso por estar guapo. ¿Y no estás guapo? Estás pasando de moda. Sí. Vete para allá, cará. ¡Ay! Está bien, chelga. ¿Qué le da? ¡Guau! ¡Eso sí está loca! ¡Eso sí se cosa la vida como tiene que casarse la vida. ¡Ganaron, miren! ¡Ay, miren y ganaron! ¡¡Eso sí! ¡Llegó toda su lugar! ¡Sí! ¡No, siga! ¡Mira! ¡Sí, sigue! ¡Sigue, sigue, siga, sigue! ¡Miren la bailadita! ¡Siga bailando! ¡Oh, miren la nalga! ¡Eso sí se lo está gozando pero con toda! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí! ¡Eso sí supo aquí fue! así se tiene que gozar la vida el de blanco el de blanco baila como todo raro así se baila y esto se fue parte abierta eso ya no le importa por eso quería el gordito pero el tonto se le queda atrás de la energía al tiene con que responder la energía también ay mírenla que me toque ay ya no pero qué tenía que hacer para que estés no siente ay pero miren a él lo da nada más también y esas mujeres en botas no y ahora qué no 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 Él está pensando que se la quita. Con movimiento. ¡Y la había re feliz! ¡Qué rinda! ¡Se la quitó! Esta mujer puede literal estar muy escuro de su cuerpo. Y si te ofrecen droga, simplemente dino. ¡Esta, pero ella sí va a ser bien, es épica! ¡Me da mucha risa! ¡Me da mucha risa! ¡Ay, no! ¡Eso es desastre! ¡Io! ¡La llevaré a casa con mamá! ¡La llevaré a casa con mamá! ¡¿Pero no se siente despegada?! ¡Mierda a su madre! ¡Ay, no, puede estar así, de verdad! ¡Eh, eh, qué, qué hermana! ¡Solora! 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 Tócame, tocame, siénteme, tocame, siénteme Ahora tu turno mami, tu turno Bien, ya tienes ese movimiento sexy Suavecito para abajo, para arriba Uy, pero no lo vayas No lo vayas a matar porque me ven y se va Lo que hay es rancho en la misión Te muestra de cómo se baila una dama Tú eres un caballero fino Lo vas a hacer elegante ¡Y la mata! Qué linda, qué linda la muchacha Uy, ok Mirenlo, lo único que se ha quitado la camisa No lo vayas a hacer es curiosísimo Qué linda, qué linda Ella, ya se ha confiado, se ha confiado Ya llegó, ya se ha quedado, ok Uy, mirenme Bien, se divirtieron Bueno, pero miren que esta, eso me parece bien que los muchachos, o sea, a pesar de si no la conocen ni nada, pues saben como respetuos y nada o no, ok Música Cuj, acuéstate Cuj, ruca, que lo dio Oh, no, 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 no No, 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 no Bueno, sí ¿Qué el aplauso no se lo quieren van ganando según la pareja que pasó la amiga de cuadrado y la amiga de negro si creen que lo hizo mejor el aplauso nada más como un maíz vino y les puso el ejemplo tienen que ganar el aplauso si quieren que gane la pareja de cuadrado de verde y su linda pareja el aplauso a su casa amigos de rojo también ya perdieron pero si quieren que gane la pareja la última de Rancho de la Misión aplauso está entre las 13 si quieren que gane el campeonato de Rancho de la Misión y su maripa el aplauso no si quieren que gane la de negro y el hijo de arriba el aplauso me gusta la ropa de ella se pinta muy linda si quieren que gane esta bella la verdad es que si ellos ganaron en actitud de un buen show un buen show la buena que pasara la mala que ellos se lo chingaron si pasen a su lugar pero si mirate yo me lo quiero montar bueno con la educación de la semana si me gusta su personalidad ella dice ya no le importa lo que los demás digan y piensen agarra la pita agarra la pita la pita agarra lo caballero digan que lo saque de ahí agárralo 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 esa es la chica chévere pero lo que nunca vamos a mirar de su mente es el aplauso de esta fina gente ¡Le dan el aplauso! ¡Ellos ganaron! ¡500 pesos y un dorito! ¡500 pesos! ¡500 pesos y un dorito! ¡Ay no! De verdad que me he podido reír. Como ustedes no tienen idea. De verdad. Están súper buenísimos estos videos. Voy a seguirlos viendo. ¡Ala, qué tal! ¡Feliz! Oigan, la ganadora sí era la ganadora. Mire, uno en la vida puede a veces saber o no mucho de algo. Pues, por ejemplo, bailar. Aunque ella ya está un poquito excesiva. Pero yo siempre he dicho que la buena actitud hacia las cosas. Eso ya les lleva a uno el 50%. O sea, si ustedes no saben cómo hacer algo. Pero le meten una buena actitud. Hagámosle para adelante. Así está ella. De pronto lo hacía más de desmadre. Y yo no estoy diciendo si sabe o no sabe bailar. Estoy hablando de que tiene una muy buena actitud. Y que se ve que tiene una personalidad arrolladora. Y que ella está siendo feliz. Disfrutándose el momento. No le importa si piensan bien o mal de ella. Yo creo que así tendría que ser uno. Siempre y cuando no le esté haciendo daño a nadie. Pues, déjenla brillar. Déjenla reinar. No importa. Estuvo buenísimo este video. Me reí mucho. De verdad. De verdad que también me quedé. Fue sorprendida de que no se conocían. O sea, de verdad. Si pasaban cualquier... No sé, grupo de mujeres y cualquier grupo de hombres. Y que no los conocieran. Y que se tuvieran que incluso alzarlos y todo. Eh, desmadrositos. Ustedes también. Quien los ve muy tranquilitos. Los mexicanos. Que muy respetuosos. Que no sé qué. Que no sé cuántas. No, mentiras. La verdad es que sí se veían respetuosos. Porque en ningún momento vi que las tocaran. O las respetaran. Pero sí se me hace raro. Porque como que nunca había visto algo así. Como de que... De esa parte física. Porque... ¿Saben por qué hago este comentario? Es que, por ejemplo. Yo no sé si esto sea muy común en los demás países. Dentro de mi experiencia. Tampoco sé si de pronto en Colombia lo hagan. De pronto sí. Pero yo no. Nunca lo he vivido. Tal vez porque pues... No sé. El hecho es que si hay una pareja, ¿no? Si uno está con su pareja en Colombia. Y uno va a un grupo... Con un grupo de amigos. O a una fiesta. O a un lugar a bailar. Pues no se le pide permiso al novio. De la chica en este caso. O al esposo. Si no se le pregunta directamente a ella. ¿Quieres bailar? Y si ella acepta. Pues van y bailan, ¿no? Pero veo que con los mexicanos. Siempre se le tiene que pedir primero permiso al hombre. Pero no lo veo como un acto de machismo. Sino más bien como de respeto. Entonces siento que es como muy el protocolo. Y la cosa. O sea, lo cual está bien cada quien con su cuenta y con su historia. Pero ese tipo de cosas me hacen pensar en que entonces eran muy cerrados en eso de... No, no. No puedes bailar con cualquiera. Tengo el respeto. Bla, bla, bla. Y en cambio quisiera como... Ay, hágale con cualquiera. Me le monto encima. No, ustedes me monta encima. Me le bailo. Me le no sé qué. Entonces yo me quedé como... Interesante. O depende de la zona. Depende del ambiente. Bueno, no sé. Lo importante fue que nos reímos. Yo de verdad que sí me muento que esto que está pasando. Pero se pudo bueno el desmadre como tiene que ser. Así que mis queridos, recomiendenme otro aquí en la descripción. En los comentarios. No en la descripción. En los comentarios. Y recuerden que si me quieren apoyar, déjenese el like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces estoy como Alexa López Col. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.